...de una nueva estafa, viene a través del móvil, en las últimas horas además se extiende por toda España. Es un enlace por el que presuntamente se actualizaría el WhatsApp, de hecho llega por WhatsApp, para luego poder hacer videollamadas, pero la realidad es que es una estrategia para robar datos y claves de acceso, por ejemplo, a las cuentas bancarias. Esta es una de las aplicaciones más esperadas, la videollamada por WhatsApp, es decir, gratis. En las últimas 48 horas se han multiplicado los enlaces ofreciéndola, pero la realidad es que aún no existe. Se trata de una estafa, si el usuario entra en el enlace y da sus datos para darse de alta, los hackers pueden tener el control absoluto del móvil. Quieren obtener los datos de los usuarios para diferentes fines, incluso pueden enviarte archivos para intentar encriptar tu información en el móvil. Los problemas que podrían tener los usuarios son muy amplios, como traspasar sus claves, por ejemplo, de banco, o de datos personales tuyos, temas de salud, y si lo que también pasa es que los ciberdelincuentes. En el nivel más básico, esta estafa consigue suscribir a mensajes premium, unos dos euros por cada mensaje que aumentan la factura del usuario. Los niveles más elaborados aún se están investigando porque es un engaño reciente. Si se comete el error de acceder al enlace, se recomienda acudir a la policía y avisar a la operadora de la línea para que bloquee los gastos que se puedan originar.